Bueno pues aquí estoy grabando un poco del eclipse lunar en este momento en la Ciudad de México Lamentablemente lo estoy haciendo con mi celular y tampoco es muy efectivo Pero pues se alcanza a apreciar un poco, no como se ve con la vista normal Y por ahí se ve alguna que otra estrella Este tipo de espectáculos pues son pocos para verlos en esta vida